No sé quién era. Poli no lo tiene hecho. No, es una persona que... Porque una vez yo intento hacer una persona, pero es como ese lado. Cuando yo intento... Repite con alguien de aquí de la faceta. Es que... Ahora ya está bien, ya está bien. Y entonces es... ¿Dónde tú...? No, no. No. No lo siano. Pero yo no lo hago. No, no lo hago. Porque yo no puedo si... Pero yo no lo pongo. Vale, pero no lo pondré. No, no lo pondré. ¡No, no lo pondré! ¿Cómo es el apellido? 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 ¿Qué? ¿Qué? Ya tenía ninguno, un paso más quinto. 50, 2, 5 y 20. Eso no está bien. Eso no está bien. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Vale, me escucháis todos. ¡Ey, ey, ey! Ahora, vamos a poner el material. Vamos a hacer así. Vamos a hacer, completando, ciego. En vez de ir, igual, poniendo solos, vamos ahí. Bueno, vamos ahí. Vale, pues la siguiente variante sería, hasta el final, hasta el final, digamos, por la misma derecha, lo suelto, y vuelvo a normal. Hasta el segundo aro, vuelvo a la pie de izquierda, y vuelvo a normal. Y hasta el tercer aro, vuelvo a la derecha, y vuelvo a normal. ¿Vale? Vamos a plata roja, y a la vuelta, y a la vuelta, y a la vuelta. ¿Qué? ¡Sí! 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 Pasa, tira, Y a paréntesis. I... No te pierdas, ¡Gracias! 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 ¿Hablon? ¡No te vas bien! ¡Gracias! ¡No te vas bien! ¡No te vas bien! ¡Muchas atrás! ¿A verles las tendencia? Hasta ahí. ¡No paramos! Ya Wednesday es la única acaba. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale, con otra cosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ahora van a tirar o no? ¡Gracias! ¡Vale! ¡Pues ahora suma! ¡Elena! 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 ¡Los panes de hace mucho tiempo que lo hagan tres o cuatro veces! ¡Aquí va machacando! ¡Elena! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!